Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hermanos, si se vale llorar, si se vale quejarse, si se vale desahogarse con otro hermano, si se vale encerrarte en el baño a llorar, si se vale que en algún momento gimas y clames a Dios y le digas, Señor, ¿hasta cuándo dura esto? Señor, he perdido mi trabajo. Señor, estoy sufriendo. Sí, Señor, me duele. Me duele haber perdido seres queridos. Me duele no poder abrazar a mis hijos. Me duele mi dolor. Exprésenselo a Dios. Pero no te dejes abatir, no te dejes derrumbar a pesar de eso. Levántate. La vida tiene un lado oscuro como este y un lado claro como este. Trata de, cuando el lado oscuro está fuerte, como ahora, percibir el lado claro. Una de las cosas grandes es que Dios está contigo. Que las palabras que están en la Biblia son para ti. Y Él te dice, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por el agua y no te hundirás. Que yo estoy contigo para salvarte. Y te dice cada respiro lo que más repetía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. La paz sea contigo. No tengas miedo. Agarra tu fuerza en Dios. Léete un salmo con calma. Y después te levantas, te secas las lágrimas y sigues para adelante. Porque esto con Dios todo lo vamos a superar. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que no mata engorda. Dios te bendiga. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.br Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.